Esta es una tranquila calle de Los Olivos y gracias a esta cámara de seguridad, usted será testigo de cómo una besada banda de marcas se apodera de 25.000 soles. El reloj marca las 2.43 de la tarde. Un auto oscuro llega a esta calle de la urbanización Santa Rosa. El conductor no imagina lo que está a punto de suceder. A pocos metros estaciona un taxi. Del vehículo descienden dos muchachos. Se acercan a la víctima, la amenazan y forcejean. Uno de los delincuentes saca una pistola y encañona al chofer. El otro apón se encarga del copiloto. Aterrado el chofer del auto entrega los 25.000 soles que minutos antes había retirado de una agencia bancaria. Con el dinero encima, los delincuentes emprenden la huida. El robo tomó 40 segundos que parecían interminables. Este atraco ocurrió el 4 de agosto último. Los agentes de la división de robos de la DIRINCRIP ya se encuentran tras los pasos de los integrantes de esta banda.